Estas son las principales noticias del día de hoy en Nicaragua La delegación del gobierno de reconciliación y unidad nacional ante la mesa de negociación reitera y ratifica a nuestro pueblo y a la comunidad internacional su invariable voluntad y compromiso de continuar en la mesa de negociación trabajando por el entendimiento nacional y la paz en nuestra Nicaragua. Como es de conocimiento, hemos avanzado consensuando, aprobando y firmando lo siguiente Hoja de ruta, hoja de negociación, acuerdo para fortalecer los derechos y garantías acuerdo sobre liberación de presos con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja aceptación de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos de retomar las labores relacionadas con el proyecto de reformas y fortalecimiento al proceso electoral por acuerdo de la mesa de negociación, calendarización de los puntos de agenda entre el 25 y 29 de marzo que contiene fortalecer los derechos y garantías ciudadanas, verdad, justicia, reparación y no repetición, mecanismo de implementación de los acuerdos, fortalecer la democracia y reformas electorales para la realización de procesos electorales, se hará un llamado a la comunidad internacional a suspender sanciones para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables, así como a realizar gestiones internacionales para la obtención de apoyos a la implementación de los mismos, revisión, aprobación y firma del protocolo final. Continúan pendiente de aprobación en la mesa de negociación los temas calendarizados que siguen en negociación. Policía Nacional da por iniciado el Plan Verano 2019 a nivel nacional. En Managua se realizó desde las instalaciones del complejo policial Ayac Delgado, para garantizar una semana santa en paz y seguridad. Dentro de las acciones a desarrollar por la institución del orden están mantener presencia en todos los centros turísticos y de recreación de mayor afluencia del país, así como la cobertura en todas las actividades religiosas y culturales que se lleven a cabo. El aeropuerto dio a conocer a las familias nicaragüenses el plan de trabajo que llevarán a cabo durante el Plan Verano de Amor 2019. Miguel de la Llana, subdirector del aeropuerto, expresó que en coordinación con Migración y Extranjería se está desarrollando desde ya el Plan Verano 2019, con el objetivo de contribuir a la tranquilidad de las familias dirigido a los ciudadanos nicaragüenses y otras nacionalidades, residentes y visitantes. El crucero Coral Princess arribó a tierras pinoleras a tempranas horas del día, en el puerto turístico de San Juan del Sur. Con zones de marimba, bailes nacionales y ferias turísticas, fue el caluroso recibimiento que brindó el Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR. El INTUR brindó una gama de ofertas turísticas y gastronómicas que ofrece Nicaragua. Esta jornada dio inicio en el sector de la pista Sabana Grande, frente al barrio Villa Dignidad, con 150 promotores ambientales que plantaron 200 árboles de caoba y acacia. La iniciativa, organización y ejecución de esta jornada es realizada por el Movimiento Ambientalista Guardabarranco y Jóvenes Organizados en Juventud Sandinista de Barrios y Municipios del País. Síganos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.barricada.com.ni